Y como tantas empresas que llegan hoy a disfrutar este éxito y esta jerarquía como empresa World Química, Rubén, Ana, los comienzos fueron muy duros, pero siempre en el desafío de este matrimonio, con la capacitación de las tecnicaturas correspondientes, vos en química, vos en administración de empresas, Ana, pero esta unión seguramente le dio la fuerza necesaria para arrancar. ¿Cómo arrancó World Química? Bueno, sí, realmente es el estímulo, el estar en ese momento enamorado, con ganas de construir y bueno, también el aprecio por la industria que fue inculcada en nuestras propias familias también, por el empresariado en general, nosotros de chico en casa, digamos, la admiración por todos los emprendimientos y todos los empresarios, también va haciendo un sesgo en donde uno empieza a tener admiración por determinadas actividades y siempre fue la nuestra. Lo que pasa es que también las condiciones económicas de los comienzos eran escasas y requirió transitar un periodo para poder hacer las primeras armas para hacer. Pero está en el ADN de esta región, ¿verdad, Ana? De los inmigrantes, como bien decía Rubén. Crisis es como que ya estamos acostumbrados siempre, pero siempre brindan oportunidades de desarrollo. Por supuesto, siempre hay oportunidades en las crisis y bueno, nuestra empresa comenzó en el 2001. Exacto. Y bueno, el desafío del emprendedorismo, de ponerse la lanceta, de ser resilientes, de comenzar y ser apasionados por lo que uno siente. Y bueno, así se fue creando la empresa. Y hacerlo con mucha responsabilidad y el desafío de llegar a ser una empresa líder y referente, ¿verdad? Por eso hoy los obliga, o permanentemente los ha obligado a estar en las inversiones permanentes. Nunca, nunca, el ahorro siempre es en equipamiento, ¿no? Siempre es así, sí. La verdad que todo el camino que se ha transitado ha sido casi ir poniendo peso tras peso de que les iba generando en la empresa para poder reinvertirlo y para poder participar o ser competente. Y eso, bueno, requirió mucha inversión y siempre uno ve flujos de caja que son interesantes, pero siempre reinvertidos en la empresa y con nuevos proyectos que se van armando, ¿no? Cuando uno hace, crea oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades se van aprovechando a medida que uno va teniendo también las posibilidades. Y esas posibilidades son no solamente técnicas, no solamente de conocimiento, no solamente de la voluntad de querer hacer y la vocación de saber que esto es un rol social extraordinario, generar trabajo, sino también la satisfacción de hacer una gran empresa. Así que, bueno, en ese rol nos hemos puesto. Y en esa etapa de inversión, Ana, viene el desafío de que a Rubén hay que decirle que sí siempre, porque si no, sos un obstáculo. Y hay objetivos permanentes de evolución, ¿no? Pero acompaño, la verdad que somos un gran complemento y a mí también me encanta la inversión, sobre todo en equipamiento, en plantas. Hoy tenemos cuatro plantas operativas, una para cada línea, y estamos pensando en seguir comprando equipamiento porque la verdad que es lo que nos apasiona. Y por todo esto, en la última edición de La Gran Noche del Muy Bien, que disfrutamos ahí en Interpuerto, en Santa Fe, tuviste la muy buena idea, me imagino, entre los dos, de mandarlo a los hijos. Los tres hijos recibieron nuestra distinción, es así que los comprometimos un poquito más. Pero hay un compromiso hoy importante con el medio ambiente, ¿verdad, Rubén? Y ahí viene también una decisión de ustedes desde hace mucho tiempo. Sí, hace varios años que hemos empezado a pensar, a ver, cómo logramos resolver una cuestión que tiene hoy en vilo a la mayoría de la sociedad, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces empezamos a ver desde nuestro lugar, donde estamos, de la industria química, que siempre está mirada como una de las contaminantes, y sin embargo nos atraviesa en todo lo que tenemos y hacemos. Entonces, bueno, empezar a ver desde nuestro lugar, dónde podíamos aportar algo para esto. Y hace unos años empezamos una investigación en la transformación de productos que eran derivados del petróleo, para poder hacerlo derivados de aceites vegetales, por ejemplo. Y eso ha sido transversal a todas nuestras líneas de productos. Entonces, esa tecnología de modificar moléculas de aceites vegetales, que son biodegradables, no tóxicos, no agresivos para quienes lo usan, nos ha dado muy buenos resultados y los hemos aplicado en todas nuestras líneas de producción con éxito. Eso también ha hecho que busquemos después darle también un marco legal y certificar, por ejemplo, ISO 14.000 hace escasos seis meses, que hemos logrado, además de la certificación ISO 9.000 en el año 2008, en el año 2023 pudimos certificar ISO 14.000, que da el corolario ideal para poder decir, somos una empresa que buscamos la sustentabilidad de la industria química pensando en el cuidado del medio ambiente, y además lo certificamos con un marco legal, que es haber obtenido la certificación ISO 14.000. Y en los productos que ustedes comercializan también para el consumo domiciliario, a mí me ha tocado parar siempre aquí en el local de ustedes y llevar las pastillas para el mantenimiento de la piscina en el verano. Esto también hay una responsabilidad social empresaria con todos los consumidores, ¿no? Seguro que sí, en la plata que tenemos sobre la ruta con ENA 2310, hacemos algo de economía circular, más que nada para que los clientes que ya compraron su envase puedan recargarlo y así no destinar tanto material plástico que después termina generalmente en el mar y en los océanos. Bueno, muy pronto seguramente vamos a volver, porque aquí hay permanente desafío. Pero se viene también un desarrollo de productos biológicos, ¿verdad? Así es, bueno, nos hemos asociado con otra empresa para poder hacer productos biológicos, hacer el desarrollo de productos biológicos para complementar la línea agrícola que ya teníamos, que ya había sufrido varias modificaciones, donde ya los derivados del petróleo no están más, todos productos banda verde, y además toda nuestra línea de fertilizaciones foliar, donde todo en base a aminoácidos y nutrientes que son de origen orgánico. La complementación con biológicos, digamos, también habla de una agricultura sustentable, que es el concepto que estamos manejando y el que queremos exacerbar. Si nos permite, vamos a ir descubriendo los distintos actores, porque World Química ha ido desarrollando en distintos segmentos su liderazgo, un producto para cada necesidad de la metalmecánica. Y vamos a ir descubriendo los distintos sectores. Yo los libero porque ustedes seguramente tienen muchas actividades. Nosotros vamos a estar todo nuestro programa y, por supuesto, la visita aquí en World Química y algo más.